Este programa comenzará en breves momentos, gracias por sintonizar Simavision. Amigos Simavidentes, aquí estamos un día más en este nuevo programa de Simavision y hoy os traigo un juego, que madre mía el juego, porque es que me tiene loquísima y ya estáis viendo, Beacon Pines nos toca hoy, Beacon Pines que os tengo que decir que se presenta como una mezcla entre Stranger Things, Twin Peaks y Winnie the Pooh, nada menos, le voy a ir dando aquí a esto. La parte de Stranger Things veo perfectamente por donde viene, o sea, lo tengo clarísimo y pues mira, ya estamos aquí ante este libro que todavía no voy a abrirlo, porque primero os quiero contar porque es que hoy vamos a hacer las cosas un poquito diferentes, ¿vale? Hoy no va a haber dos partes en el vídeo y no va a venir Sima del Futuro, no, hoy yo ya soy Sima del Futuro porque es que esto no es una primera toma de contacto hoy, porque yo ya he jugado el juego completo sé lo que voy a hacer, sé lo que va a pasar y os lo vengo a enseñar y a la vez a reseñar, ¿vale? porque lo tenéis que conocer, porque es que yo había leído que este era un juego que era de como uno de los indies con mejor narrativa o incluso el mejor del año y es que de verdad, es que es cierto, es precioso, súper original y me encanta, me encanta ya voy libro, ¿eh? aguanta pero, a ver, os lo voy a enseñar con cuidado, ¿vale? para que no lleguéis a conocer lo que es realmente la historia y no entremos en spoilers, así que no os asustéis, no os vayáis porque voy a ser cuidadosa con lo que os enseño y os tengo que decir también que el juego lo tengo gracias a la distribuidora y en esta ocasión, más agradecida que nunca, porque, os voy a decir por qué resulta que yo, Beacon Pines, lo tenía apuntado en mi lista de compras desde hace, vamos, desde el momento en el que vi el primer anuncio porque me entró muchísimo por los ojos, la temática, la estética, todo pero es que cuando llegó el momento de decir voy a comprarlo, hubo una cosa que me tiró para atrás es la mala noticia, os la voy a dar lo primero de todo y es que el juego está solo en inglés y por esa razón, yo al final no lo compré pero, como se han alineado los planetas, de manera que al final he podido llegar a jugarlo estoy hablando un poco rápido, pero es que no me voy a enrollar mucho pues, sí que os tengo que decir que no he tenido problemas porque es un inglés sencillo si os manejáis, os defendéis mínimamente pues vais a poder con él y nunca se sabe si en algún momento puede llegar una traducción oficial o fanmade o lo que sea entonces, como el juego es tan, pero tan chulo pues, quiero venir de todas maneras y enseñaroslo ¿vale? y lo vais a ver vamos a ir abriendo, ¿no? vamos a ir abriendo el libro vamos allá voy a sentir muchísimo tapar la voz a la narradora porque hace un trabajo magnífico pero os tengo que ir traduciendo allá vamos querido lector permíteme que te presente a mi libro a pesar de que en principio pueda parecer como muchos libros que te hayas cruzado está lejos de ser corriente puede que, por lo tanto, tengas algunos malentendidos sobre su naturaleza la historia que te espera no está totalmente contada su conclusión no se conoce todavía ni siquiera yo es en este sentido que mi libro es especial es en este sentido que tú eres especial sin ti no hay historia capítulo 1 lo normal no es lo que solía ser esta es una historia sobre el cambio ubicado en un valle poco profundo se encuentra el pueblo de Beacon Pines lejos de la plaza del pueblo al otro lado del río más allá del cartel de bienvenida descuidado un niño camina solo al amanecer su nombre es Luca Van Horn y como tú, querido lector está aquí por una razón aquí estamos aquí estamos estoy manejando aquí al amigo Luca y es que bueno, me voy a acercar primero para que veáis pero es que vamos a pararnos un momento, por favor para apreciar como de mono y adorable es Luca es que yo de verdad os digo que las horas que he pasado jugando a este juego he desarrollado sentimientos por este animalillo quiero protegerlo a toda costa de verdad os lo digo es que no puedo más mirad sus manitas he llorado, he llorado por él yo confieso que he ramado lágrimas por este ciervo niño pero bueno, os voy a contar a ver, Luca no voy a ir leyéndolo todo, ¿vale? voy a pasar rápido el diálogo porque no quiero recrearme más de la cuenta el gameplay lo voy a hacer como por el camino rápido, ¿vale? simplemente os voy a ir contando y es eso el cuento no os lo voy a leer os lo voy a contar este es Luca Luca hace 6 años que perdió a su padre ya estáis viendo él tiene ahora mismo 12 y básicamente pues está aquí porque todos los años cuando es el cumpleaños de su padre viene con su madre a dejarle este ramito de flores en la tumba que está bajo este árbol que es el lugar más favorito era el lugar más favorito de su padre en el mundo y ahora también es suyo y por aquí viene nuestro buen amigo Rolo que es, pues lo he dicho el mejor amigo de Luca y aparece un poco así precipitadamente y aquí es donde se bueno, dice que le ha estado buscando por todas partes y al final se dio cuenta de que pues estaría aquí se da cuenta de que Luca está un poquito así tristecillo se da cuenta del tema de las flores y ya cae en que es exactamente lo que ha venido a hacer y aquí es cuando se nos va a desvelar un dato importante y es que bueno Rolo dice que no pensaba que este año fuese a venir a dejar las flores en la tumba de su padre porque este año su madre no está y Luca dice que a ver su madre no se ha ido simplemente está desaparecida ¿vale? o sea la situación es esta Luca ahora mismo está sin padre y sin madre porque su padre falleció hace 6 años y su madre está desaparecida es que miradle por favor es que es adorable es que es monísimo de verdad no puedo más y él pues eso tiene esperanza en que su madre va a volver y todo el mundo pues sí pues claro que sí volverá tu madre y ya está me parece monísimo es que me parece monísimo es un poquito triste ya así de entrada pero bueno ya veremos cómo avanzan las cosas ¿no? nos vamos a marchar de aquí ahora mismo yo sigo aquí manejando a Luca ya veis los controles es que son súper sencillos porque como esto al final es una aventura voy a salir por aquí es una historia nos vamos a limitar a movernos leer lo que va pasando y cuando lleguen los momentos pues tomar decisiones ¿no? aquí tenemos una cosa ya importante y es que veréis lo que va a pasar cuando nos movamos entre los dientes de león dale Luca dale Luca ¡ah! ¡chis! un cosquillo ha sentido Luca y esto nos ha hecho desbloquear esto que el libro nos va a contar exactamente lo que es vais a ver maravilloso tenía un presentimiento desde el momento en el que te vi que bueno básicamente nos está explicando que esto es lo llama charm podríamos decir que es un amuleto es una cosa muy especial muy muy especial de momento no nos van a contar para qué sirve pero se revelará su propósito pronto así que yo bueno tampoco os lo voy a contar de momento pero eso estos charms estos amuletos los vamos a ir encontrando por el camino y van a ser cosas bastante importantes llegamos aquí a la casa de Luca y Rolo le viene a decir básicamente que no le ha llegado a contar en ningún momento por qué él estaba buscando y resulta que es que Rolo encuentra o sea ha encontrado cuál es la mejor manera la manera perfecta de empezar este verano porque están empezando las vacaciones de verano que esto nos lo he dicho antes Luca quiere saber ¿no? qué es lo que Rolo ha pensado para empezar las vacaciones y Rolo no quiere contárselo todavía porque puede que ellos los estén observando ellos quién ellos quiénes pero Rolo no Rolo no suelta prenda porque porque quiere que esto se hable en una localización segura básicamente no puede contárselo aquí mismo y quiere que vayan a hablar a Mission Control Mission Control es un lugar ¿vale? ahora lo veréis y Luca le dice que bueno vale van para allá pero él tiene que contarle primero a su abuela que van a salir porque no se puede marchar así y sin más ¿no? Rolo le pregunta que qué le va a contar Luca dice que bueno algo se le ocurrirá porque tampoco va a contar exactamente que hay una cosa súper secreta que quieren hacer y quedan en la señal de bienvenida del pueblo para pues para ir al sitio y poder hablar tranquilamente del tema a Rolo le da un poco de miedillo la abuela de Luca porque no la conoce bien el tema es que desde que la madre de Luca desapareció él está viviendo con su abuela aquí en la casa desde hace pues seis meses y pues eso tiene que ir a explicarle que se va a marchar con él para no marcharse así como si tal cosa ¿no? así que aquí tenemos nuestra misión que es contarle a la abuela antes de avisarla antes de marcharnos con Rolo básicamente entonces aquí estáis viendo que tenemos pues por un lado en las iba a decir misiones la instrucción de lo que tenemos que hacer y aquí van a ir apareciendo estos amuletos que vamos a encontrar ahora nos van a contar más al respecto entramos a casa querido lector perdóname por esta interrupción el libro a mí me encanta el libro nos va a ir parando nos va a ir dando las instrucciones el libro habla con nosotros me encanta el tema del libro la narración también me flipa está hecho súper bien siento mucho estar tapándola pero sí el libro nos cuenta y ahora mismo nos va a explicar ¿no? el amuleto que hemos encontrado en el campo de de dientes de león hay más amuletos de estos especiales por descubrir a lo largo de Beacon Pines del pueblo básicamente nos va a contar que cuando nos hagan falta pues se nos van a ir revelando y algunos de ellos pueden estar escondidos o sea se pueden encontrar en esta misma casa así que pues vamos a ver vamos a toquitear por aquí un poco y vamos a ver si damos con alguno ¿no? yo sé dónde está porque ya os digo ya he jugado pero bueno aquí podemos interactuar con las cosas y la narradora nos cuenta un poco desde que se mudó la abuela la casa está más ordenada más con muebles más de tal de flores tal no sé qué bueno aquí encontramos también también depende de lo que vayamos tocando vamos a encontrar partes de historia digamos de backstory por ejemplo aquí hay un estetoscopio del padre de Luca lo cual ya nos hace más o menos intuir que el padre de Luca era médico a Luca le gustaba mucho cuando era pequeño jugar con él y tal pero cuando llegamos aquí nos sentamos un momento así a reposar y hemos desbloqueado otro de estos amuletos que es el de como reflexionar y es básicamente una de las partes más importantes de la mecánica encontrar los amuletos porque los vamos a necesitar y es importante dar con los que pues eso necesitamos en cada momento ¿no? arriba hay más cosas por aquí hay más cosas pero bueno yo lo que digo voy a ir al grano porque sé dónde están las cosas y no quiero enseñar más de la cuenta ¿vale? esto es un gameplay pero sin llegar a desbloquear exactamente la historia los puntos más tochos de la trama para que no sea todo un gran spoiler ¿vale? bueno aquí vuelve el libro el libro emocionado porque está segura la narradora el libro están seguros de que Luca es la persona que han estado esperando todos estos años y aquí es donde nos va a explicar cómo se pueden utilizar estos amuletos ¿no? entonces está súper emocionada ya os digo y nos cuenta que aquí es donde vamos a encontrarnos con nuestro primer yo lo voy a traducir como punto crucial ¿vale? momento crucial de la historia nos avisa de que va a haber momentos en esta historia en los que todo dependa de una sola palabra todo puede cambiar por una sola palabra y eso aquí vamos a encontrar el primero de ellos yo creo que a estas alturas ya habéis descubierto más o menos o sea ya os habéis podido figurar que esto es una aventura interactiva grande es una un elige tu propia historia ¿no? voy a tocar por aquí porque aquí creo que había no, no, no voy a ir directamente para acá y aquí está la abuela de Luca y él le avisa de que va a salir ¿no? la abuela le dice un poco que por favor ¿dónde vas con el pijama? Luca él le dice bueno pero no sé qué nada la ropa de dentro es para dentro la ropa de fuera es para afuera y hay que cambiarse Luca está un poquito triste porque su madre le dejaba que fuese al jardín con el pijama es que me da una ternura el bichín este de verdad lo pudo y pero bueno no está su madre así que ahora hay que seguir las normas de la abuela sube arriba cámbiate y luego hablamos pues venga mira nos hace así con el bastoncito bueno a la narradora se le ha olvidado explicarnos lo del pijama así que vamos a tirar para acá y vamos a subir a cambiarnos el pijama y de paso a pues descubrir cosillas ya os digo que aquí podemos ir tocando todos los muebles aquí hay uno aquí estamos este armario digamos que está cerrado desde que su abuela se ha mudado y porque hay cosas que pues tienen que estar escondidas básicamente y por eso hemos desbloqueado el amuleto de esconderse ya os digo yo voy tocando lo que sé que hay porque quiero llegar al sitio bueno aquí tenemos el cuartito de Luca y nos vamos a cambiar de ropita aquí se va a quitar el pijama y ahí tenemos el jerseycito es que es monísimo nos dicen que es verano pero todavía hace fresquito entonces bueno pues la ropa gordita no viene mal y de paso desbloqueamos una esto es un juego de palabras básicamente porque chill con sus diferentes acepciones pero el caso es que desbloqueamos aquí otro amuleto pero es chill en plan estar de chill sabéis aquí tenemos cosas que no voy a tocar de momento voy a volver con la abuela no le estoy haciendo justicia al juego pero no quiero desvelar más de la cuenta solo quiero que os hagáis una idea general de lo que es este juego porque ya os digo a mi me flipa volvemos aquí y pues nada que nos queremos ir con Rolo a pasar el día y y eso y que luego nos vemos pero un momento un momento a donde vais a ir exactamente nada especial porque claro no le quiere contar que van a hacer una cosa super secreta ¿no? y aquí llegamos al punto aquí llegamos al punto porque se vuelve a abrir el libro y este es uno de los momentos cruciales que nos acaban de advertir que ocurrirían y aquí tenemos básicamente el primer momento en el que tenemos que elegir lo que queremos que pase tenemos ahora mismo desbloqueados tres amuletos y entonces podemos decirle que vamos a reflexionar durante el día escondernos durante el día chill estar de chill durante el día la que pega más es la de chill yo voy a decir la de chill así que yo le digo esto depende de lo que elijamos van a pasar unas cosas u otras ¿vale? de momento chill a estar de chill y eso es lo que pasa nosotros decimos chill pues Luca dice chill pues lo que digo no le voy a contar la verdad tal siempre estáis no haciendo nada nos mantenemos haciendo lo que se nos da bien a hacer tal 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 muy bien ha salido perfecto así que nos podemos ir con Rolo y ahora es cuando bueno nos está diciendo la narradora que nos hemos manejado muy bien con este primer punto crucial momento crucial este es el poder de los amuletos y una simple palabra lo puede cambiar todo y aquí nos introducen con otra cosa muy importante del juego que es la crónica la crónica que se desbloquea ahora mismo bueno no os he dicho yo estoy jugando Nintendo Switch ¿vale? se muestran los controles de Nintendo Switch la crónica es un registro de las decisiones que has tomado puedes ver los momentos cruciales que se han revelado ya en cualquier momento puedes usar la crónica para volver y utilizar diferentes amuletos creando nuevas digamos ramificaciones por suerte para nosotros este es el único punto momento crucial donde los amuletos no van a cambiar dramáticamente no van a alterar dramáticamente el destino es decir que en este punto hubiéramos elegido lo que hubiéramos elegido pues tampoco hubiera pasado mayor consecuencia ¿no? entonces esta es la oportunidad perfecta para experimentar en reescribir las cosas y aquí si yo le vuelvo a dar me va a volver otra vez a llevar atrás y voy a tener opción de dar otra respuesta voy a decir por ejemplo reflexionar simplemente para cambiar y aprovechar mientras hablan de nuevo para que yo os pueda contar cosas en este punto si se repite otra vez la conversación pero en los puntos en los que realmente las cosas cambien drásticamente no vamos a estar repitiendo escenas ¿vale? eso hay que tenerlo claro las escenas del juego no se repiten iguales simplemente limitándose a cambiar una palabra no, no, no cuando haya que cambiar de verdad momentos importantes vamos a abrir ramas completamente diferentes no se nos va a repetir nada no se va a hacer esto aburrido ni repetitivo ni nada ¿vale? eso es importante bueno le hemos dado otra respuesta simplemente para probar y aprender un poquito cómo va la cosa ah Luca que nos mantengamos fuera de problemas dice sí, sí lo sé, lo sé ¿cuál va a ser entonces nuestra misión? meternos en problemas porque Luca es un rebeldillo bueno nos vamos a ir ya con Rolo ahora que ya tenemos el permiso de su abuela a ver qué es eso tan importante que nos quería decir bueno por ahí estaba el árbol yo voy a ir ya os digo no voy a enseñar más partes de mapa de lo que sea necesario así que yo para adelante Rolo emocionadísimo wow, wow, wow hyped, hyped está súper motivado yo me limito a seguirle aquí tenemos la señal en la que habíamos quedado y aquí tenemos una parte importante del pueblo bueno básicamente nadie puede saber dónde está el camino secreto para poder llegar a Misión Control que ahora vais a ver lo que es Misión Control y abrimos el capítulo 2 capítulo 2 bienvenido a Beacon Pines durante muchos años este valle había sido un pequeño puesto minero no fue hasta que Sharper Valentine construyó su compañía de fertilizantes que se estableció Beacon Pines durante los siguientes 30 años el pueblo había crecido y prosperado hasta el Fall Harvest el Fall Harvest es como todo un evento bastante trágico para el pueblo luego nos explicarán más de qué se trata pero de momento yo lo voy a dejar traducido como la mala cosecha y hasta hasta esto hasta la mala cosecha y su repentina muerte o sea muere el Sharper Valentine y ya todo mal desde entonces todo el mundo simplemente trataba de salir adelante y aquí ya volvemos me puedo parar de hablar con toda esta gente pero no lo voy a hacer aquí tenemos a este hombre que es el señor alcalde aquí tenemos a esta persona que es la el encargado de la compañía esta nueva de fertilizantes que se ha establecido en el pueblo que es esta esta persona nos va a querer hacer una encuesta estos son de momento aquí unos personajes que están aquí tenemos al bully del pueblo pero bueno ya hablaremos ya hablaremos de estos asuntos este señor que está súper enfadado con el mundo porque no le dejan echas las yesta y le han quitado sus buenas vistas pero yo me limito a venir aquí para ir a misión control con rollo hay más pueblo es más grande hay más cosas muy bonitas pero no os las voy a enseñar esto sí que os lo voy a enseñar porque aquí tenemos a este muchachillo a Jetson que pesca aquí básicamente y nos cuenta que aquí tenemos esta silla bueno no lo está contando aún pero ya os lo cuento yo esta silla que tenemos aquí es donde venía su padre a pescar y es la silla de su padre básicamente pero han decidido dejarla aquí porque pues porque sí si quiere se la puede llevar pero la quiere dejar aquí porque pues sí le gusta que siga aquí para recordar a su padre y tal y por qué básicamente pues ahora os voy a decir porque si entramos o sea si tocamos la silla nosotros vamos a poder vamos a recordar a Luca va a recordar a su padre y vamos a poder entrar a ese recuerdo y aquí tenemos un pequeño minijuego de pesca este es su padre no le vamos a ver la cara pero es un recuerdo de Luca y aquí pues si nosotros venimos a la caja podemos abrirla y podemos coger pues como un anzuelo digamos depende de los amuletos que desbloqueemos vamos a poder también tener diferentes anzuelos de momento solo tenemos uno así que cogemos el único que tenemos y os voy a enseñar para que veáis si venimos por aquí podemos pescar es un juego de pesca muy parecido al que hay en Spirit Fighter porque tú vas tirándome la cuerda hasta que veas que se pone roja si se pone roja así hay que parar para que no se rompa porque si no se rompe y no pescamos y cuando ya hemos terminado pues ya tenemos lo que sea que hemos pescado en este caso un patito un patito de goma todas las cosas que pescamos pueden ser algunas que sean recuerdos también pero bueno el tema es que este era un patito que perdió Luca cuando era pequeño lloró mucho por él y aquí está y todo lo que vayamos pescando nosotros vamos a poder entrar al recuerdo cada vez que vengamos aquí y depende de los amuletos que tengamos vamos a poder ir pescando más cosas y aquí se van a ir coleccionando aquí las cositas que pesquemos es simplemente eso es como un minijuego y una manera de pues volver aquí por un momentito con el padre de Luca pero si salimos de la silla pues salimos del recuerdo me limito a seguir por aquí y vamos a llegar ya con Rolo a Mission Control esto es Mission Control amigos una cabaña en un árbol es que me encanta voy a subir y aquí está Rolo directamente voy a hablar con él no voy a tocar nada no voy a perder tiempo y Luca quiere saber cuál es ese plan secreto que tiene para empezar el verano y Rolo va a empezar a contarle el almacén abandonado que hay cerca de donde vive él resulta que es el edificio antiguo del señor Valentine del que murió del fundador de la compañía esta que hizo prosperar el pueblo y Rolo dice que esto no está abandonado ¿por qué no está abandonado? pues porque resulta que Rolo anoche vio que estaba como brillando luminoso Luca dice bueno ¿estás seguro de esto? pues prácticamente sí Luca se da cuenta de que esto ha estado cerrado desde que ocurrió este evento el Fall Harvest y quiere investigar entonces le dice que sí que van a entrar van a ir a ver el almacén pero Rolo le dice bueno bueno espérate un momento que esto es un almacén abandonado yo simplemente me estaba refiriendo a ir a la biblioteca y buscar información no de realmente ir al sitio pero Luca es el muy valiente porque empieza a atar cabos y dice bueno mi madre está en algún sitio no sé dónde desaparecida aquí hay un sitio que supuestamente estaba abandonado y tú estás viendo que hay algo allí mirando es que se le saltan las lágrimas es adorable y quiere ir quiere ir simplemente pues por asegurarse de cosas si Rolo no quiere ir no tiene por qué ir pero él va a ir él está completamente decidido a ir bueno siguen aquí con sus movidas de hablar anécdotas historias pero bueno Luca quiere ir así que van a ir ¿qué más? ¿qué más? Rolo ya está otra vez motivadísimo Rolo se motiva con poca cosa ay espera que me equivoco vale bajamos es que realmente os voy a enseñar una pero bueno tampoco tampoco es mucho spoiler porque no voy a entrar en la historia bien del juego aquí está Rolo que está reventado el pobre de la carrera que se ha metido recuperando el aliento pero bueno nosotros tiramos que ya nos cogerá cuando vuelva otra vez a recuperar la compostura vamos para acá aquí tenemos bueno pues nada esta señora que tiene aquí a su bebé a esta otra que está siempre leyendo el libro y la verdad es que lo que lee se corresponde bastante con lo que vamos a ir viviendo nosotros por aquí sigue habiendo cosas por ahí arriba también hay cosas pero voy a volver a repetir por no sé cuánta vez que no voy a entrar en más detalle del necesario y aquí tenemos a Roxy hey Roxy que pasa Roxy es la hermana de Rolo y aquí ya nos están avisando este sí este sí que sí es un momento crucial de verdad porque aquí es el primer momento en el que el amuleto que elijamos va a cambiar drásticamente las cosas que van a pasar ahora mismo solamente tenemos un amuleto entonces no tenemos ninguna opción porque como solamente hemos podido recoger uno solamente tenemos una cosa que podemos hacer esto el juego lo sabe perfectamente entonces bueno siempre podemos volver cuando si encontramos otro amuleto que creamos que puede venir mejor a este momento pues podemos volver con la crónica con el árbol al que podemos venir en cualquier momento aquí os lo voy a enseñar o sea podemos en cualquier momento volver a cualquier punto esto va a ir ramificando y podemos cambiar si nos apetece pero de momento pues eso solo tenemos una cosa que hacer así que la vamos a hacer Roxy está bastante enfadada lo voy a pasar rápido porque se ha marchado directamente sin desayunar y no le ha dicho nada y no ha hecho sus tareas que tenía que haber hecho y eso pues está bastante mosqueada la pobre muchacha llega Rolo y le dice cuidado no nos vaya a pillar Roxy porque me he ido así como muy de mala manera esta mañana la carilla de Luca ya nos está haciendo presagiar aquí lo peor Rolo que tu hermana está aquí al lado y ya no hay escapatoria son muy graciosos es que son niños es que es muy mono todo es que es muy bonito pero esperad esperad que todavía viene aquí los los plot twist está al otro lado sí está al otro lado de la esquina Rolo ya estás metido en problemas ya hemos cumplido la misión bueno la familia de Rolo tienen como una granja y desde que ocurrió esto de la mala cosecha este evento que os estoy diciendo que puso el pueblo entero en decadencia se tienen que encargar mejor de pues de sus cultivos y sus cosas y él no lo ha hecho esta mañana así que tiene que irse a terminar lo que tenía que haber terminado y a recoger las zanahorias entonces pues eso Rolo no va a tener excavatoria se va a tener que quedar aquí apechugando y hacer sus cosas que le mande su hermana porque es lo que tiene que hacer os leo Rolo se quedó congelado cuando Roxy avanzó un paso hacia él como crujiéndose los nudillos Lucas sabía que sólo tenía una oportunidad de salvar a su amigo de ser arrastrado a casa en el pasado se dio cuenta de que la mejor manera de lidiar con una enrabiatada Roxy era ser un poquito no tenemos más no tenemos más que un poquito chill no hay otra opción la habrá más adelante y será importante pero de momento lo que digo con lo que tenemos tenemos que trabajar así que un poquito chill bueno venga Roxy es el primer día de verano está brillando el sol sólo queremos estar aquí de chill pasándolo bien un ratillo pero Roxy no Roxy dice que los problemas o sea que no que hay que resolver ver las cosas hoy y no va a querer no va a querer así que nada Roxy nos va a tener que dejar solitos espera que Luca le cuente bien lo que encuentra en el almacén porque no va a poder ir con él a investigarlo así que en esta versión de la historia estamos solos y vamos a ir vamos a ir a ver bueno aquí tenemos a Pits Pits tampoco está haciendo gran cosa hoy como nosotros pero sí vamos a ir para allá solitos a ver que encontramos en ese almacén ah que tenemos que hablar con el Mr. Wilder vale voy 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 es que yo claro cuando yo jugué como hablé con todo el mundo pues no sé lo que es obligatorio bueno Mr. Wilder está aquí en la en la como se dice en la redacción del periódico vamos del Bicom Bicom aquí está y le vamos a preguntar que si ha oído algo sobre alguna noticia sobre el almacén pero no entonces nada dice que Rolo vio unas luces por ahí anoche este señor dice que tenga cuidado por esa parte del pueblo porque los vientos del cambio están soplando y el cambio es un animal peligroso muy místico ah exacto porque necesitamos eso este amuleto que nos va a venir muy bien también pero no os voy a decir para que ahora sí nos vamos para allá aquí tenemos a este personajillo Solomon que no tiene tiempo de hablar con nosotros así que nosotros con él pues tampoco aquí tenemos a este buen hombre con el que no me voy a parar pero no sé si será obligatorio sí sí que es obligatorio look at my boy este hombre trabaja aquí en la en la droguería digamos en la farmacia y y le ha vendido el último bote de mermelada de su abuela su abuela hace mermeladas vale y y las vende en el pueblo entonces le quieren cargar más y pues eso quiere que le traiga más mermeladas podemos sospechar que este hombre está bastante interesado en la abuela beluca pero bueno eso son conjeturas y nada pues eso que ya le que ya que ya le traeremos la mermelada que sí que sí que es muy guay su abuela y que le gusta mucho perfecto más dulce que cualquier tarro de mermelada en la tierra le gusta bastante la abuela de luca venga vamos vamos que tenemos prisa aquí vamos a llegar me voy a meter ya directamente a este punto que conduce a este agujero dentro de el aquí no hay vuelta atrás pero la valla está electrificada así que hay que hacer algo porque queremos entrar por el agujerillo y aquí tenemos que bueno piensa que es lo que haría rollo siempre se pregunta que haría rollo en situaciones así y va a hacer directamente lo que no tocar nada pero claro algo tenemos que hacer la valla está electrificada así que lo más sencillo es pues deselectrificarla cogemos cosas esto es como un minijuego de puntería pero realmente no y cogiendo vallas y cogiendo cosas que hay por el suelo pues podemos así pegar esto y epa a ver si sé hacerlo a ver si sé hacerlo ahí y ya no hay electricidad ninguna y ya podemos entrar perfecto un momento ve la verdad vamos a entrar ahí estamos aquí 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 bueno todos los niños del pueblo conocían el viejo almacén de fertilizante que está abandonado desde hace muchísimo tiempo y ahora solamente esto pues es como un recordatorio de lo que las cosas fueron antes y ya empezamos a ver que aquí pues van a pasar cosas el Luca está notando que aquí hay signos de que hay alguien la música se pone un poco inquietante se da cuenta de que Rolo no estaba mintiendo cuando dijo que esto estaba brillando porque ya lo estamos viendo qué es lo que está pasando exactamente solo hay una manera de descubrirlo y es entrando ¿no? digo yo bueno vamos a ver vamos a ver toquemos aquí está cerrado pero estamos escuchando como hay unos pasos que proceden del otro lado de la puerta pega la orejilla para ver si escucha algo una cremallera pasos los pasos suenan cada vez más más ruidosos los estamos oyendo hola hay alguien ahí se abre la puerta de golpe Stranger Things oh mierda mierda hemos desbloqueado un nuevo amuleto esto es interesante bueno pues nos han pillado nos han pillado vamos a leer la pesada puerta de acero tiró a Luca al suelo desorientado miró hacia arriba para ver una figura imponente silueteada recortada en un resplandor verde se lanzó hacia él intentó escabullirse pero sintió que una mano metida en un guante se aferraba a su tobillo Luca observó como sus uñas dejaban rastros en la tierra mientras la mano lo arrastraba lentamente a través de la puerta al laboratorio a la luz verde esta es una historia sobre y aquí tenemos otro momento en el que podemos nosotros decidir sobre qué es esta historia pero no tenemos nada más que un amuleto así que de momento esta es una historia sobre cambio estaba lejos de ser el cambio que Luca había imaginado para sí mismo pero el cambio es después de todo un animal peligroso fin fin amigos fin probablemente debería haberte advertido sobre esto hay muchos caminos que nuestra historia puede tomar muchos de ellos acabarán en tragedia pero no dejes que eso te desanime encontraremos el final que esta historia merece yo lo sé de aquí en adelante un amuleto tendrá una marca un checkmark cuando haya sido utilizado en su entero potencial en un momento crucial ahora vamos a probar algo diferente bueno bueno vamos a probarlo o no porque yo no sé si quiero enseñaros qué pasa aquí ya estáis viendo que la historia se ha ramificado tres veces no se ha ramificado ninguna de momento no se ha ramificado ninguna se ramificará en el único punto en el que yo puedo cambiar mi respuesta y hacer otra cosa entonces si yo ahora mismo cambio lo que puedo cambiar que veis que es lo que no tiene la marca el visto le doy vuelvo atrás en el tiempo y elijo otra respuesta que darle a Roxy tendré otra oportunidad de que Luca no va a caber arrastrado dentro de este edificio por este señor siniestro y veremos qué puede pasar y la historia pues sí hay cosas amigos que se pueden solucionar siendo algunas veces o comportándonos como a little bit of shit pero no os lo voy a enseñar no os voy a enseñar lo que va a pasar porque lo que digo la historia va a empezar y no quiero que la veáis y quiero reservarlo para que si jugáis al juego lo descubráis por vosotros mismos porque merece mucho la pena y llegados a este punto pues he dicho que no iba a haber Sima del futuro pero sí que os quiero contar alguna cosa porque ya veis que no he querido enseñar tampoco mucho y no he podido hacer justicia al juego pero porque es imposible sin desvelar cosas importantes así que bueno voy a dar paso a imágenes de fondo porque tengo aquí algunas anotaciones de cosas que sí que os quiero decir y no va a estar esto tan pulido como cuando hago reseñas bien pero bueno nos sirve para que os hagáis una idea de todo lo que os quiero contar a ver el juego es una chulada a mí me ha encantado porque primero que es súper bonito estéticamente el concepto del cuento tal me parece precioso y a partir de este punto es donde se van a iniciar ya los misterios y van a empezar las cosas interesantes porque yo os he empezado diciendo que esto era una mezcla entre Stranger Things Twin Peaks Winnie the Pooh y parece que es una historia inofensiva todo lo que habéis visto de hecho parecía una historia bastante inofensiva pero sí que se va a poner la cosa creepy a partir de aquí no va a dar miedo o sea no penséis que es una cosa que de miedo por supuesto no da miedo no puede dar miedo pero así a grandes rasgos y usando palabras cuidadosamente cadaver experimentos secuestros puntos suspensivos no voy a entrar en detalle sí que os digo que también hay como mucha ciencia ficción o sea hay cosas que te las cuentan y te las tienes que creer hay momentos en los que hay que tener fe subirse al carro y abrazar la historia y creerte lo que te están contando y meterte para poder disfrutarlo bien pero eso que al final es un cuento es un cuento y a ver no sé cuánto tiempo me llevó a mí llegar al final yo diría que entre 8 horas y 10 es que no sé creo que igual algo más de 8 horas pero no sé exactamente deciros cuánto y por el camino he fallado un montonazo de veces pero o sea no fallado es que yo creo que el juego está hecho para que falles o sea para que sí para que falles porque hay puntos y momentos cruciales como este primero que hemos visto que no se puede resolver a menos que tú cojas otra vía y luego a lo mejor encuentres un amuleto y vuelvas ¿sabéis? lo que acabamos de ver el destino primero de Luca no lo podíamos haber evitado de ninguna manera porque no teníamos más amuletos entonces a ver cómo me explico tú al final vas a hacer un recorrido que yo creo que está bastante planeado de manera que veas todo todas las ramas de la historia y yo reconozco que hay escenas en alguna vía que no ha resultado luego ser la definitiva o sea la que es real la que se termina produciendo y me ha dado pena que no fuese definitiva pero bueno ¿qué le hago? y lo que a mí más me fascina es lo bien que sabe el libro lo que has hecho y lo que te tiene que decir en cada momento porque el libro te acompaña te habla contigo me gusta muchísimo la narradora ya os digo me parece que le da un toque super guay es que me conquista muchísimo esta parte y aquí decir también que lo que digo por cada vez que nosotros volvamos atrás no se va a repetir nada cada vez que volvamos en un punto crucial vamos a poder vamos a desbloquear una rama completamente diferente no se siente nada repetitivo y yo creo que no es que haya diferentes finales o sea no es que no hay diferentes finales hay una historia con un final que es el bueno yo no creo que haya otro no encuentro de qué manera podría haber otro digo yo que no pero la cosa es cómo sigues tú la aventura de modo que des con ese camino bueno creo que me explico y me entendéis porque es eso hay finales malos pero son los finales de como el que acabáis de ver ¿no? pero yo creo que el juego está estructurado para que tú acabes haciendo ese camino que es el bueno y que encuentres al final cuál es la ruta buena lo que quisiera saber yo es lo dicho si hubiese hecho alguna cosa en diferente orden cómo sabe el libro lo que me tiene que decir es que siento que el libro es muy inteligente no lo sé es que es magnífico es magnífico sobre el tema del idioma pues lo he dicho no es un inglés difícil evidentemente si no tenéis ni idea de inglés pues no es plan de que os metáis en esta porque no vais a poder pero si os manejáis medianamente pues creo que podréis aunque sea leyendo un poquito más despacio y pensando más por eso tampoco yo me he parado a leerlo todo hoy y bueno también es una buena manera de practicar ¿no? no está tampoco muy mal y eso creo que lo sepáis ¿no? de todas maneras yo voy a estar muy pendiente por si aparece alguna traducción para avisaros porque algunas veces los propios fans sacan parches de traducción así fan made yo tengo un par de juegos así que no han salido en español y ha acabado apareciendo una traducción así hecha por fans y oye estaría fenomenal y si ocurre os avisaré pero vamos que más fenomenal estaría que el propio estudio se anime ¿no? yo tampoco pierdo la esperanza y eso poco más que deciros aquí pues mirando mis apuntes que tenéis el juego disponible en PC en Switch y en Xbox One vale 19,99 y aquí yo a ver pensando en una persona que se lo tenga que pagar creo que por el tema del idioma y la incomodidad para los hispanohablantes a menos que seáis bilingües ¿no? pero bueno me entendéis creo que igual conviene más esperar a una rebaja y yo confieso que no me hubiese atrevido de no haber sido porque me ha llegado la clave eso sí que os lo digo pero ahora que sé que he podido jugarlo sin problemas y en serio aquí tampoco una eminencia en el inglés pues sí que me lo recomendaría a mi yo del pasado aunque con esta advertencia de la rebaja porque es eso no soy una eminencia pero tampoco es que o sea manejo pero me tengo que parar también a pensar lo que estoy viendo ¿no? entonces pues eso el tema de la rebaja pues estaría mejor para ayudarte ahí a animarte entonces a mi yo del pasado le diría eso así que hago así con vosotros pero insisto por el tema del idioma porque por el juego en sí o sea si esto estuviese en español aunque fuese simplemente los textos la redacción ya o sea perdón la narración ya no te digo que la traduzcan pero si el texto estuviese en español es que no hay ni que pensarlo porque vamos maravillada con el juego me ha encantado he pasado unas horas maravillosas con él y aprobadísimo de Sima pero bueno sin duda y por aquí lo voy dejando ya veis que hemos hecho las cosas hoy un poquito diferentes pero bueno también el juego se prestaba un poquito a esto así que buen momento para experimentar contadme en comentarios que os ha parecido si os animaréis a comprarlo si no si qué si lo conocí si lo habéis jugado incluso y yo ya me voy a ir despidiendo pero no sin antes recordaros como hago siempre que si os ha gustado este vídeo de Sima Visión os agradeceré muchísimo que antes de iros me dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estar ya suscritos para ayudarme a mí a seguir creciendo y nada más amigos míos muchísimas gracias por haberme visto hoy y hasta la próxima Mua Gracias por ver el video.